¡Suscríbete al canal! ¿Qué hubo entre dos entrenadores de fútbol o algo así? Observer Es un juego, ¿vale? Lo que sé Me lo ha regalado mi hermano Dos Flores Lo encontraréis por YouTube como Dos Flores Tiene un canal de gameplays también Me lo ha regalado y me ha dicho Te doy este juego, pero lo tienes que jugar Y lo tienes que grabar para subirlo al canal ¿De qué va? le pregunto No me dice nada De hecho me lo regala Me envía por Steam el juego Y me dice No quiero que te metas en la ficha del juego No quiero que veas ninguna imagen Solo quiero que lo juegues Estoy muy intrigado Es que no lo conocía, no había oído hablar de este juego Para nada Pero bueno, Observer Solo por el título Observador No sé, me imagino que Seremos Una parte Ajena a la acción del videojuego, ¿no? Seremos un observador O sea, no seremos parte protagonista De los sucesos que ocurran No lo sé No tengo ni idea Así que Bueno, pues lo vamos a jugar Parece ser que pide Unos requisitos moderados Mi ordenador ya empieza a quedarse un poco antiguo Creo que los va a poder mover sin problema Al menos en un nivel medio Si notáis que hay algún tirón Perdonadme Pero es que no lo he configurado aún Claro, lo iré configurando sobre la marcha Pero quiero grabar este primer video Para que veáis mi reacción Verdadera Para ver qué es lo que me parece este juego Así que Bueno Vamos a echarle un vistazo Gracias, dos flores Gracias, hermanito Miedo me da Bueno, ya estamos Epilepsia fotosensibles Y tiene antecedentes de ataques Bueno, va Menos mal que no los tengo Porque si no, no me hubiera dado tiempo a leerlos Vale, este juego utiliza Función de auto guardado Me joda Yo pensaba que esto estaba en español Este año es el 2084 Ah, vale, vale If they told me what the world would become I would not have believed them First, there was the nanophage The disease of transition A digital plague that swept across the land Killing thousands upon thousands of augmented souls A heavy cost for meddling with our minds and bodies Then came the war The big one The great decimation The West killed the East The East killed the West There were no winners Except for Cairo The corporation seized power And forged the Fifth Polish Republic A crooked empire of blood and ash There was no one left to oppose them But still, we endured And so it goes The rich get richer As the poor rot away in their hopples Desperately looking for ways to escape reality I am what they fear A corporate tool of oppression A despised leech that creeps into your dreams If you don't remember If you won't remember That's when they call me To access you To gather evidence To dredge up whatever is hiding in the darkest corners of our mind My name is Daniel Lozalski I'm an observer O sea que somos una especie de gran hermano Referencia al libro, eh Por favor No al programa de televisión Tiene buena pinta, eh Ajusta la barra deslizante Hasta que el logotipo de la izquierda No sea visible Y el logotipo de la derecha Apenas sea visible Bueno Lo voy a dejar así Mi honestamente Me gustan los juegos Pocos o poco oscuros Bueno, a ver Ajustes Juego Invertir Tal, 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 tal Y demás Restablecer Controles Vale Por lo que veo Intercambiar Zoom O sea Solamente Lo movemos Visión M Registro de casos Bueno Espero que haya una especie de Mini tutorial Hay poquitos botones Audio Lo voy a bajar un poco Porque no sé Si se me está escuchando A mi bien Como digo Como lo estoy jugando Aplicar Como lo estoy jugando Directamente Calidad baja Bueno Vamos a empezar Con una calidad baja A ver Yo tengo eso Una NVIDIA GeForce 840 Me la ha detectado Y me hará puesto baja Pues por algo Será Bueno Pues ya está ¿Qué le vamos a hacer? Si tuviera un ordenador mejor Pues lo pondría mejor A ver Nueva partida Bueno La introducción Te vende el juego La pantalla de carga Usa el botón izquierdo Del ratón O la barra espaciadora Para continuar El botón izquierdo Para interactuar con objetos Tendré que coger la emisora Claro ¿Tendré que coger la emisora? Todavía no Como cambio De Ah vale No te preocupes Como no tengo ni idea Si se la toma o no A ver No te preocupes Pulsar el botón central Para comprobar tu estado Y tomar sincroniza Joder Esta cara me recuerda A un actor Ahora mismo lo que digo ¿A quién? Este es el análisis La verdad es que anda El personaje un poco Así como perjudicado ¿No? Venga Que se toma la medicina Tiene la mano medio biónica Parece O solo cosa del guante Tiene el trabajo para mí ¿Qué? Venga ¿Qué es esto? ¿Como en contacto? ¿Como en contacto? ¿O no necesitas Me en contacto? No, solo un examen. No hay nadie que te interrogane. Parece muy malo. Sí, no es muy malo. La explosión ha elevado medio de un blanco. El lugar todavía está en fuego. Hay comunidades corporales alrededor del lugar, asegurando la área. ¿Coverando tu carrera? ¿Sabes lo que? ¿Qué pasa? Cuidado con lo que dices. Esto es un canal de monitoreo. ¿Quién es esto? ¿Cómo te encuentras esta frecuencia? ¿No me conoces? ¿Adam? Sí. Bueno... ¿Qué hay de mi? Padre. ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde has estado todo este tiempo? Aparte de ti. Es divertido. Pensaba que sería más fácil. Escuché tu voz después de todos estos años. Pero... No es realmente. Vamos, Adam. No comienza. Pensaba que pudiera salir. Pensaba que pudiera salir. ¿Sabes? No. Estaba tan cerca. Estaba haciendo una diferencia. Estaba solos. Estaba solos. Y ahora... No es... No es nada. No importa. Dice mi donde estás. Yo voy a encontrar. Tienes que te encontrar. Tienes que... Tienes que escuchar. Tienes que escuchar. Tienes que escuchar. No estás en control. ¿Tienes escuchar? ¿Me escuchar? ¿Tienes ahí? ¿Tienes ahí? ¿Tienes ahí? ¡Papá! 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 Matriarch, display caller ID Displaying, now Krabinski That's new Matriarch, locate source of last call Triangulating coordinates Bueno, bueno, yo pensaba que íbamos a manejar al observador y debe de ser que el observador es un gran hermano, pero que estará presente en el juego, pero que no seamos el que lo manejamos. y esta opening así tan perturbador... Hay que estar muy atento a esta introducción porque todos estos detalles que aparecen así en forma de flash, seguro que tienen mucho significado luego, ¿eh? Oye, qué pintaza tiene, ¿eh? Tipo cine negro, cyberpunk, neo-noir... No, no, qué bueno, hostia... Bueno, ya lo puedo manejar por lo que veo. Es todo así como medio virtual, ¿verdad? Un robot aspiradora... Pollux, ¿demasiado trabajo? No pierdas la cabeza. El nuevo ordenador personal Pollux es potente y fácil de usar. Recupera el aliento. Pasa más tiempo con tu familia. Deja que tu aliado electrónico comparta tu carga. Me encanta este aspecto, este tipo de ordenador así súper retro, antiguo. Por ahí hay una barrera, no puedo pasar. Ah, mira, aquí hay una persona. Se ve muy mal. Para el próximo vídeo voy a subirle las características. Yo creo que esto me lo puedo mover en medio. Estaba en calidad baja. Tengo que salir. Easy there, tin man. I'm not looking for trouble. Oh, tenant... Eh... 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 No... Family. Family... No... Tenant... Name. Ah... Eh... Krabinski, Leon, Krabinski. Tenant. Apartment 7. Ground floor. Through the courtyard. Turn right, turn left. Straight ahead, turn right. Yeah, I got it. Back with him forwards. Thanks. Door open. ¿Se puede guardar o no? No me deja abrirla, ¿no? Está viniendo el tío. Me daba esa acción que se escuchaban como pasos. Erato. Calidad de grabación de sonido impecable, incluso en las condiciones más adversas. Y es una grabadora clásica de la década de los 80, primero de los 90. Con una cinta de casete. ¿Qué? Joder, era este el que estaba andando. ¿Esta se puede abrir o no? Nada bueno. Curioso que todo se vea así, ¿verdad? Claro, es todo holografías. A lo mejor para que no se vea lo demarcada que es la ciudad. Aunque evidentemente el resultado es bastante siniestro. ¿Listo? Mirad, está tapado el cubo de la basura. Aquí otro contenedor y también está tapado con un cuadrado. Curioso, ¿verdad? Un montonazo de cámaras. Bienvenido a Gran Hermano. Esto, la tatuadora Macron 6. Precisión de láser. Redendimiento estelar. Calidad. Estratosférica. Precio para todos los bolsillos. Y nosotros estamos aquí, ¿no? Ya ni me acuerdo del portal que había dicho. Pero bueno, viendo que esto no se puede pasar y tal, no hay mucha perdición, ¿verdad? ¿Y esto qué es? Cierrate, anda. A ver, ¿y esto? ¿No me contesta nadie o qué? Bueno. Estamos llamando aquí a los interfonos, pero no contestan. Nadie quiere contestar. No sé, derecha, izquierda, vayamos primero por la izquierda, por ejemplo. A ver. De hecho, aquí no me deja ni abrir la puerta. Ni aquí tampoco, no hay pomos. Ponen un bujero en la pared. Ya me imaginaba que no me dejaría abrir esa puerta. Va a ser esta que tiene ahí el S.B.R. de verdad. Ah, digo, mira, lo mismo me están llamando y... Puedo contestar. ¿Qué mierda se hago yo aquí ahora? Ah, vale. Me mola un montón este estilo, ¿eh? Falta la cabeza, ¿no? Bajándose las persianas. Dispatch, this is Nazarsky, ID 65621. Oh, can anyone hear me? Great. Fucking great. Okay, Dan. Maybe it's not him. Doesn't have to be. Operational efficiency restored. This is Nazarsky, 65621. Oh, setting up a crime scene. La visión electromagnética. I need to check the victim's compass for connections. A ver, ¿qué es eso? H.N. I've got to start somewhere. Implante de compás. Tengo que ir intercambiando entre ambas visiones para investigar sangre de Homo Sarpines. Extracción de datos forense fallida. O sea que seguimos sin saber quién es, ¿no? Bueno, parece ser que por aquí no. Vamos a poner la otra. ¿Qué es esto? A ver. Una porra aturdidora. A ver que ahí hay algo. Es un software ilegal, según pone. A ver, ¿qué parece ser que aquí tenemos? A ver. Vale. Hemos abierto el cajón, pero parece ser que no hay nada. Volvamos a cerrarlo. Vamos a abrir el de abajo. Ni por aquí, ni por aquí. Vale. Venga, vamos a abrir el de abajo. Ni por aquí, ni por aquí, tampoco. Como ya veis, estoy viendo qué hay en los cajones y con ambas visiones. Por si acaso hay algo... Mira, por ejemplo, aquí sí hay algo. Tyron. Vale. Adam Lazarsky. O sea que es del hijo esta tarjeta. Vale. No me la puedo quedar, por lo que parece ser. Bueno, pues sigamos con este tipo de visión. Guau, es que así puede llegar a investigar un huevo de cosas, eh. Vamos a investigar este, venga. No, no me deja investigar ese equipo. Por aquí tampoco. ¿Qué pasa? Yo pensaba que sí que podía investigar más cosas por aquí. Qué liao. ¿Se ha caído algo o qué? A ver. A ver, aquí sí hay algo. Cairon, un procesador. Pese en papel, de verdad. Un poco arcaico para ti, Adam. 1984. Es el libro del gran hermano. Ya es más que evidente las referencias que tiene. Además, mira, ahí lo ponía. George Orwell. Y no lo abres, tío. Bueno. Parece ser que por ahí no hay más, ¿no? A ver. Por aquí. Ah, pues mira, aquí hay algo. Nada, parece una placa base, ¿no? Sí, si es que lo pone, de hecho. Y abramos este tercer armario. Aquí parece que hay algo, ¿no? No, simplemente... Ah, unas luces y ya está. Punto. Las luces me confunden, ¿eh? Esa es la tarjeta. Bueno, pues vayamos a la cocina. A ver qué encontramos por aquí. Venga, abramos esto. Madre mía, bombonas de butano. A ver, ¿qué es esto? Tiene la cara del padre... pixelada. Pues está ahí el ventilador. A ver, aquí, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? Venga. Introducir código. 1984. Que es el libro de George Orwell. Del gran hermano. ¿Qué hemos conseguido hacer con eso? No lo sé. Vamos a ir abriendo las cositas para ir a investigar. Esto no... Forraje. O sea, que es algún tipo de bebida, ¿no? Venga, vamos a ir abriendo los armarios. Vale, a la cunada y a la enada. Abramos este armario también. Será que me he liado. Ah, vale. Vale, esto sí. Vale. Esto no lo hemos guardado. Vale, ahí no parece que haya nada. En este otro cajón. Tampoco. Ni ahí tampoco. Hay que ir investigándolo todo. Bien. Bueno, ¿y ahora qué? Ah, que nos ha bajado esta especie de consola, ¿no? Del techo, al meter el código. Curioso. Venga, empecemos por lo primero. No me lo está analizando. No me lo está analizando. Yo pensaba que lo analizaría. El cacharro, pero no. No le ponen nada. A ver, el futuro de la robótica, genética forense o algo así, ¿no? Genera mecánica. La conciencia humana. La creación de Dios o evolución accidental. Nanotecnología. En la medicina moderna. Un camino. Una calle, ¿no? One Way Street. Único camino de la calle. No sé, puede que sean publicaciones existentes, ¿eh? A ver, que esto es una tele, ¿no? Explosión en el centro urbano. Trágico accidente o atentado a los insurgentes. ¡Guau! A ver, vamos a leerlo. Los servicios de emergencia siguen en el lugar del suceso después de que una gigantesca explosión haya creado un gran agujero en una tranquila zona empresarial del centro de Cracovia. Se cree que la explosión ha tenido lugar en un centro de investigación y desarrollo de Chiron y NC. Aunque se han creado equipos conjuntos de búsqueda, formados por miembros del KDPD y del personal corporativo, todavía no se han encontrado supervivientes entre los escombros. Aún no hay datos sobre el número de víctimas mortales, pero según nuestras fuentes, ningún oficial de alto rango de Chiron ha sido detenido en este trágico suceso. En cuanto a la causa de la explosión, los primeros informes sugirían un fallo en un reactor, pero un ejecutivo de la corporación que desea permanecer en el anonimato nos daba su opinión personal. De momento no descartamos ninguna posibilidad, pero todo indica que puede tratarse de un acto terrorista. Es el tipo de tácticas crueles y cobardes que usan los insurgentes antirepublicanos. Pronto emitiremos un comunicado oficial sobre este asunto. Si es cierto que los insurgentes están detrás de este horrible ataque, sus objetivos siguen siendo un misterio. El centro se dedica a la investigación civil, centrándose en desarrollar nuevos y mejorados enlaces neurales y otros productos para los consumidores. Parece que sean quienes sean los culpables, su único objetivo era crear caos y destrucción para provocar el pánico entre el público. Al pedirle alguna declaración al inspector de policía Robert Kula, nos dio una respuesta corta y seca. Los ejecutivos de Chiron nos han ofrecido todo su apoyo para que podamos hacernos cargo de la situación. Acto seguido regresó al vehículo policial, claramente afectado por el suceso. Seguiremos informando a medida que la desarrolladora que desarrolla en los acontecimientos. Bueno, venga, correos, lo saben. Bueno, mal correo, ¿verdad? Escucha, sé que estás muy ocupado y todo eso, pero tenemos que hablar y tiene que ser ya. Creo que van detrás de ti. Esta vez es en serio. Estoy casi segura de que alguien me siguió ayer a casa y hoy he visto a este tipo raro por la ventana. ¿Ahí parado? Si no puedes garantizar mi seguridad, me retiro. Ya tengo bastantes problemas. H-N. En cuanto a nuestra nula o mula, no sé si pone... Eso es una N, ¿verdad? Sí, no te preocupes. Puedo controlarla. No es como nosotros. Sabe que está metida hasta el cuello y está claro que es a la terra. No puedes esperar mucho de una mente tan simple. De momento, céntrate en tu trabajo y deja que yo me ocupe de los aspectos personales del proyecto. Por ahora, cálmate y concéntrate. Mantén la vista fija en el premio final. J. Posdata. Me alegro de que te haya gustado la pieza. Creo que captura la esencia de lo que estamos tratando de conseguir. Solo esos dos correos. ¿Esto qué es? La, las noticias. Documentos. Tenemos cuatro datos dañados. Todos los datos están dañados, no por lo que estoy viendo. Programas. He desactivado el sistema de seguridad del apartamento. Voy a abandonar la escena del crimen. A ver qué más cositas hay por aquí. ¿Qué es esto? 500 miligramos de sincroniza. Potente estabilizador de aumentos. Restricto control de dosis recomendado. Y no lo hemos quedado. Y este igual, ¿no? Para nosotros. A tomar por culo. Y ya está, ¿no? No hay mucho más que hacer. ¿Qué? Es que se ha cerrado el puto cajón solo. Claro, estaba yo ahí que no entendía qué pasaba. Bueno, pues nos vamos a ir. Ah, bueno, espérate que está aquí el baño. No lo hemos revisado. No lo hemos revisado. Bueno, otro sincroniza. Nanopáginas. No, nanofases y yo. Pero no lo analiza. Mirá que es sencillo de analizar los objetos y tal. Pero me hago la picha un lío. Joder. Y ya está. No hay nada más. Pues nada, amigo. Que desea ir descansando. Que yo me voy. Bueno, ahora podemos mirar más cosas de estas. Bueno, ya no me analiza los arañazos. Ya veo yo que ya no me los analiza. Esto tampoco. Yo de verdad, perdonad si os parece que voy lento en este juego. Pero es que creo que es. Esto no lo coge, ¿no? Pues sí, me imagino que seguirá vivo el hijo. ¿No se abre? Ah, mal. Está todo como un poco hecho mierda, ¿no? Todas las alarmas y tal. Nada, ¿no? Bueno, me imagino que tendremos que ir por donde hemos venido. ¿Qué coño, qué es eso? ¿Un pájaro? Dios, no hay una mierda. ¿Qué pasa? Aquí hay muchos detectives, pero no hay una puta linterna. Ah, vale. Por ahí. ¿Y este? ¿Qué pasa con el lock down? ¿Es el phage? ¿Este había una enfermedad? No lo sé. ¿Estás muy early para decir? Estoy mirando en esto ahora. ¿Mirando en esto? ¿Estás fuera de tu mente? Podemos todos ser infectados. No lo sabes. Lo mejor que podemos hacer es estar calmo y... ¿Y dejar que nos acompañe y nos maten? No me dejaré que me llevar. ¡No me dejaré! Pues vale. El tío se ha quedado ahí. Hostia, esta puerta ahora está cerrada. Ah, pero esta no. Un cuarto de baño hecho mierda. El lavabo roto. Bates roto. Eso sí, la pantalla que no falte. Un calefactor. Bueno, pues ¿pa' qué? Si aquí no hay nada. Bueno, la cosa es que ahí no me dejan pasar, ¿no? Como he dicho, estamos encerrados. Tendremos que salir. Inclino del 7. Sí, va a preguntar eso. ¿Sabes quién vive en el apartamento 7? ¿7? No sabía ni siquiera que vivía allí. No sabía ni siquiera que vivía allí. No sabía ni siquiera que vivía allí. Solo... Tengo que saber. Puede que tarden bastante. Seguro que lo arreglan pronto. No lo sé. Vamos a decir esto. No sabía ni si alguien ni siquiera se conoce que hemos estado encerrados. Puede que tarden un tiempo. Oh, Dios. Quiero decir, claro, eso está bien. Es solo... Ya sabes, el apartamento se siente muy pequeño de repente. Un poco claustrofólico. ¿Es que es caliente aquí? Estoy llorando algo de malo. Juste un respirador profundo. Se va a ser bien. Claro que es. ¿Por qué no se va a ser? Voy a estar aquí y esperar a que ellos lo arreglar. ¿Puedes hablar conmigo un poco más? Lo hace que es un poco más fácil. ¿Qué puedo contarme? ¿Confinamientos anteriores? Venga, vamos a preguntarle cositas. ¿Qué puede contarme? Sí, sabes. Gorsky, el gigante, estaba luchando a Killer Cromer hoy. ¿Estás fan de AMA? No, realmente. Suena como tú. Claro que no sé quién ganó. Confinamientos anteriores. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? No, bueno. Bueno, yo... Uh... It must have been at least seven o eight years. ¿Ever had a lockdown before? Um, I don't think so. I don't remember my projector going off. Ever. Sorry, I don't have time for this. Oh, okay. Uh, I understand. It's no problem. I'll just sit here, alone. God, I'm really starting to sweat like a pig. Hang in, babe. Well, I'm really starting to see you. Well, I'm really starting to see you. Bueno, habréis notado algún corte, ¿vale? Y una diferencia de imagen. Lope, lo he metido a calidad media, ¿vale? Yo sé que el ordenador puede tirarlo. De hecho, yo lo estoy viendo bien. No noto saltos ni nada de la imagen. Lo que yo no sé si el software de captura de pantalla, al coger requisitos del sistema para la captura de pantalla y de la propia cámara, si hará que se vean mal o no. Pero bueno, son estos cinco últimos minutos. Vamos a probar. Mira, esta puerta la puedo abrir. ¿Otro baño? ¿Qué diferencia? ¿Cómo se ven los baños? ¿En medio que en bajo? En bajo no se ve... La calidad será terrible. Bueno, nada. Por aquí. Nada. Por acá. Vamos a seguir investigando. ¿Qué es eso? Lo que ha ocurrido es que han desaparecido todos los hologramas. ¿Recordáis? Estaba toda la basura escondida con hologramas, los radiadores. Y ahora, en cambio, han desaparecido. A ver. Coño, ¿alguien nos ha abierto esta puerta? Pues nada. Otro agujero roto. Ahora nadie quiere contestar. Inclino del shit. A ver. ¿Qué? ¿Tú sabes que el tenor en el apartment 7? ¿Papá, Tomi está pegando en mi? ¿Cállate, snitch? ¿Tú crees que te decía que te閉en? ¿Seven, ¿no? No. No puedo decir que yo conozco el hombre. ¿Ok, así que es un hombre? Sí, bueno. He visto uno o dos. ¿Tú crees que tiene un reconozco? ¿Tú me dar un reconozco? ¿Tú me dar un reconozco? ¿Tú me dar un reconozco? Podría ser mi hijo. Asuntos policiales, va a decir asuntos policiales. Gritos. Pero la cosa fue y murió en una mierda americana. Baje en el tono. Venga, vamos a hacérselo. El edificio está bajo el lock-down. La gente está en la edad, como es. ¿Es así? ¿Tienes que solo porque eres un policial, me vas a borrar a mi alrededor? ¿Dale a mí cómo robar a mis hijos? ¿Lo dije? Tengo mi orgullo, ¿sabes? No soy solo un pedazo. También trabajo para la corporación. ¿Tienes? Sí, estoy en el departamento de reposición. Padre te va a ganar. Él te va a cortar como esos otros tontos. Padre, Tommy está tratando de disparar a mí. ¿Qué te dije? No me hagas venir ahí. Entonces, ¿cómo está funcionando para ti, Repo Man? El mejor trabajo del mundo. Ellos me mandan un nombre y el número de seriales implantado, y yo... reconozco lo que es owed. ¿Tienes que suena tan fácil? ¿Tienes que suena tan fácil? ¿Tienes que reconozcan de devolverlo? Ha! Eso es cuando tengo mi caja de herramientas. Te digo, la mirada en sus ojos... nunca se sale viejo. ¿Tienes que viste algo de desigualdad alrededor del edad? ¿Alguien de estrellas escuelando? No, no me pregunto mucho atención a los otros tenants. Un montón de perteneños. Muchos de ellos. Estás tan mal. No tan mal como tú. No, no, no. Estás bien mal mal mal. ¡Feliz la mierda! No abuelo un ciudadano como tú. ¿Puedo ver que estás? bueno nada ahora ya sí que si lo vamos a dejar que tendremos que ir hacia ese agujero así que espero que os haya gustado lo que habéis visto intentaré mantener la calidad del vídeo en media de la configuración vídeo del medio pues las cosas que digo en fin bueno sea como sea nos vemos en el próximo vídeo y